Y vamos ahora con baloncesto. Tras la dura derrota del domingo ante Valencia, Libero Star Tenerife regresó esta mañana al trabajo. El equipo no atraviesa su mejor momento, con tres derrotas en las últimas cuatro jornadas ACV, más la eliminación de la Basketball Champions League. Este fin de semana recibe al Juventud, colista de la Liga Andesa, y que además atraviesa también una delicada situación financiera, que podría suponer la desaparición de uno de los equipos que es sin duda histórico de la Liga, con el único objetivo en mente de entrar en esos play-offs al título. Para Fran Vázquez, cada uno de los 11 encuentros que restan durante esta temporada son finales. Son 11 finales para nosotros, por así decirlo, y a las 11 vamos a ir a muerte, vamos a intentar jugar lo mejor posible, y si tenemos que sufrir los 40 minutos y ganar el último segundo, lo haremos. Un partido de trampa, un partido que ellos necesitan victoria sí o sí, espero que se normalice todo, que puedan buscar una solución para lo que sea exteriormente, y sobre todo, que a partir del sábado tengan una mejor oportunidad deportivamente.